...y apreciaciones sobre la situación en nuestro vecino país, que evidentemente guardan relación con el Perú, tenemos una frontera con Ecuador. Y el primer mensaje es que queremos hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad a nuestros comunes nacionales, tanto a los que están en Ecuador como los que están especialmente en otras fronteras. Se han tomado algunas decisiones que se van a implementar inmediatamente. La primera de ellas es que la Presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los Ministros de Defensa y del Interior a Tumbes, para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. En segundo lugar, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, porque les recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura. Pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos, que son Amazonas, Cajamarca y Loreto. En tercer lugar, se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. Mañana, lo repito, los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía. Adicionalmente, el canciller, el señor ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido una comunicación con la cancillería ecuatoriana, le ha transmitido la solidaridad y el apoyo del gobierno del pueblo peruano y han intercambiado, por supuesto, información relevante para estos casos. Esas son las decisiones que ha tomado el gobierno esta noche. ¿Solo policías, ejército, también va a salir, la frontera va a estar custodiada por militares? El estado de emergencia se dispone, que las fuerzas armadas acudan en apoyo a la Policía Nacional y, por supuesto, si van a transitar, van a ver los efectivos del ejército. Estamos analizando los números. Tenemos, digamos, una serie de establecimientos militares que están coordinando. Los ministros allá en el terreno van a coordinar la parte operativa, pero queremos darle la seguridad de que la decisión que ha tomado la presidenta Boluarte es darle la tranquilidad y la calma especialmente a la población de Tumbes y de Piura que ha estado un poco alarmada por estos hechos. Pero también hemos tomado nota de que se ha tranquilizado un poco la situación en Ecuador. Lo que nos corresponde a nosotros como autoridades de Perú es velar por los intereses y la seguridad de nuestro país. ¿Se ha comunicado con la presidenta de Ecuador? Los delincuentes en Ecuador tenían los lobos de las fuerzas armadas del Perú. Se está investigando y para eso también va a ir personal de inteligencia a nuestra frontera. ¿El presidente Boluarte se ha comunicado con el presidente de Ecuador? Seguramente en algún momento lo va a hacer, pero la Cancillería de manera oficial ya está en comunicación constante con sus padres de Ecuador. Muchas gracias, muy buena noche. Bien, entonces culmina... Muy bien, palabra... ¡Gracias, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!